Cuando quieras verme No lo digas, no Solo piensa en mí Y podrás verme Cuando quieras tú Volver a vivir Ven a nuestro lecho Yo te haré feliz Si lo haré ¿Por qué sin amor La vida no es buena? Marchito sufró Una rosa nueva La vida cambió Y el cielo nublado Y a lo lejos yo Triste y olvidado Y es que no puedo vivir Así No puedo vivir Sin ti Me falta todo tu amor Tus besos y tu calor Yo no sé Yo no sé ya vivir Así No sé ya vivir Sin ti Me falta todo tu amor Tus besos y tu calor Yo no sé Vivir así Y es que no puedo vivir Vivir así No puedo vivir Sin ti Me falta todo tu amor Tus besos y tu calor Yo no sé Yo no sé Vivir así Y es que no puedo vivir Sin ti Me falta todo tu amor Tus besos y tu calor Yo no sé Vivir así Vivir así